Ante los conflictos sociales que se han presentado en la última semana en Amozoc y Juan Cebonilla, habló el arzobispo de Puebla y pidió a las familias optar por el camino de la paz y no por la violencia. Yo le pido a Dios que estemos en paz. Yo creo, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, como los ayuntamientos, pienso que están haciendo su esfuerzo. Yo creo ahora, yo invito a las familias, por ejemplo, a que nos sumemos a esto, que todos trabajemos para que haya paz.